Hola amigos, aquí estoy en un nuevo video de hoy, esta vez para ofrecerles un nuevo negocio como les venía diciendo, ya de a poco voy a estar subiendo todos los videos de los negocios en los que estoy invirtiendo y estoy ganando dinero cada día y retirando también, por eso les hago las muestras para que vean que estas empresas están pagando. Bien, en esta oportunidad les voy a ofrecer Palm Mills, es un negocio donde trabajan con plantaciones de palmas y de ahí sacan petróleo y trabajan con la energía también, bioenergía. Y bueno, esto es un negocio que está online desde el año pasado también y vamos a ver un poco aquí abajo los planes que tiene de inversión. Tiene actualmente tres planes, uno que tiene un retorno de 210 por ciento que paga 3.5 por ciento diario por 60 días, el mínimo de inversión son 25 dólares y el máximo son 50 mil dólares. Esta empresa paga de lunes a viernes similar a sin 7 y aquí este podemos ver otros planes como el como este aquí pueden ver este aquí que paga el 150 por ciento el retorno, 5 por ciento diario por 30 días, el mínimo es lo mismo 25 y máximo 50 mil, paga de lunes a viernes. Está incluido el depósito, está incluido el depósito, o sea que si usted invierte en 100 dólares, van a ganar 5 dólares diario por 30 días, total 150 el retorno de inversión. Y el otro paquete que es el de 120 por ciento, paga 6 por ciento diario por 20 días, 25 el mínimo, 50 mil el máximo, de lunes a viernes también. Bien, cualquiera de estos pueden invertir, yo invertí en este y es el que les recomiendo, el de 150 por ciento a 30 días. Bien, vemos aquí las inversiones que ya tiene esta página, más de 2 millones de dólares invertidos y se ha pagado ya casi un millón de dólares. Tiene 109 días de comenzada esta empresa, aquí vemos las comisiones por referido, en el primer nivel todo tu directo vas a ganar el 5 por ciento y por tu segunda línea vas a ganar el 3 por ciento. Bien, aquí pueden ver un poco del negocio, de a qué se dedica esta empresa, pueden ver un video aquí si quieran de Robert Peckock, uno de los responsables de este negocio. Si quieren aquí leer un poco más de la empresa, ven que aquí tienen su planta, aquí está el cartel de ellos, bien, está puesto. Para que vean que esta empresa es real y está trabajando, es una empresa real, no es nada ficticio, ¿verdad? Y este, ustedes pueden leer un poco aquí, es una empresa aquí más o menos dice que Biopalm Oil Plantation Limitada, es una empresa privada que se dedica al aceite de palma, también al petróleo y ofrece rentabilidades a los socios que deseen invertir. La empresa ha sido registrada legalmente en el Reino Unido y cualquier inversor puede fácil comprobar los datos de registro de la empresa antes de tomar una decisión sobre ser el socio, ¿verdad? Para eso usted puede ir a la página web de Companies House y van a ver los registros oficiales de las personas jurídicas en Gran Bretaña. Luego puede poner el nombre de la empresa que se llama Biopalm Oil Plantation Limitada o el número, que este es el número que está aquí abajo, ¿verdad? Este número que está aquí. Y este, ustedes pueden chequear acá la página que les comenté para poder analizar esta empresa. También tienen el certificado de como empresa constituida, aquí tienen el número de la empresa, bien, está desde el 13 de octubre de 2016. Bien, ustedes pueden chequear ahí. Bien, y aquí más o menos dice que Malasia ha sido uno de los países más importantes en la industria del aceite de palma, con un estimado un 5% de las plantaciones mundiales a partir del 2006. Malasia produjo 17.7 millones de toneladas de papel en el 2008 y es probablemente la segunda parte más grande de la producción. El petróleo se extrae de la fruta de la palma de la mano y la calidad de la tierra es eliminada a la vista de la palma de la mano. Las pastillas de palma de la mano se utilizan para generar gran cantidad de biomasa para obtener más de la electricidad necesaria. Bien, es una empresa que está fantástica. Bueno, aquí ustedes pueden ver y analizar un poco más de la empresa. Bien, para invertir, usted puede invertir por Perfect Money, Payeer, Bitcoin o Advanced Cash. Recuerden que yo les estoy recomendando invertir siempre por Bitcoin, Bitcoin la moneda del futuro. Bien, ustedes también pueden ingresar a Facebook, le dan clic a Me Gusta en la página y pueden estar ahí viendo todas las novedades de Palm Mills y verificando la empresa, cómo va funcionando, si está pagando o no está pagando, porque aquí la gente también comenta y está atenta a lo que está sucediendo con la empresa. Bien, para registrarse, ustedes ingresan con el link que yo les di, así sea por la página web, si entraron por la página web o por el video de YouTube. Y hacen clic aquí donde dice Register y van a llenar los datos muy fácilmente. Aquí ponen su nombre completo, nombre y apellido. Aquí ponen su nombre de usuario. Aquí ponen su email y repiten el email. Aquí ponen el password. Repiten el password con el que quieran ingresar a Palm Mills. Y aquí les pido una pregunta secreta. Ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, ponen en qué año nací y aquí abajo ponen el año, en números. Por ejemplo, yo nací en el 1976, aquí pondría 1976 y aquí pondría en qué año nací. Así como lo digo, ¿bien? También pueden poner, por ejemplo, pueden poner aquí, aquí, nombre de mi madre y aquí abajo responden el nombre de la madre. Esto es una seguridad porque les puede preguntar en algún momento si ustedes cambian la IP, si van a hacer algún movimiento. Quizás les pida la pregunta secreta para que sepan que son ustedes, ¿bien? Y aquí abajo ponen la plataforma en la que van a usar para invertir. Por ejemplo, su cuenta de Perfect Money, su cuenta de Payeer, su cuenta de Advocates Cash o de Bitcoin. O pueden poner las cuatro o las que ustedes vayan a usar para invertir. Revisen que aquí su Appline se ha hecho. Siempre estoy como usuario AIS Roldan. Bien, una vez llenaron todo, le dan clic aquí, palomean donde les da, no están de acuerdo con las reglas y hacen clic en Register Now. Una vez que ustedes se registraron, bien, les va a llegar un email donde los van a saludar y les van a decir gracias por registrarse. Su cuenta para loggearse es esta, les va a mostrar su login y su password y ustedes pueden ingresar inmediatamente. Una vez que ya están listos para ingresar, tienen ya sus datos, ya se registraron, ya les llegó el email, hacen clic aquí en Login. Y van a ingresar, ponen su nombre de usuario, con una letra. Y aquí ponen su password. Bien, una vez esto, hacen clic en Login. Y aquí entran a su Backoffice. Bien, como ven, aquí yo invertí 100 dólares en esta plataforma y llevo generado 5 dólares. Si ustedes pueden ver, vamos a ir al historial de depósitos. Yo invertí en el plan de 5% diario por 30 días el día 23 de febrero. Por lo que el día 23 cayó un jueves. Entonces, la empresa te empieza a pagar al día siguiente, a las 24 horas. Pero recuerden que esta empresa paga del 1 a viernes. O sea, el jueves pasado yo invertí, el viernes me pagó 5 dólares. Bien, el viernes me pagó 5 dólares. Y si voy al historial de ganancias, sábado que fue ayer y hoy domingo no me pagó. Porque paga del lunes a viernes. Entonces, me va a pagar, a partir de mañana me va a empezar a pagar. Bien, aquí ven que yo hice el pago desde Bitcoin el día 23. Aquí se acreditó el depósito y empezó a correr a las 5.46 de la mañana. El día 24, como ven aquí, que fue el viernes a las 5.46, exacto 24 horas, me pagó 5 dólares. O sea, me queda en el wallet de esta página. Yo no los retiré todavía, los tengo ahí. Ayer sábado 25 no me pagó y hoy domingo 26 tampoco me pagó. Mañana lunes 27 me va a comenzar a pagar de a 5 dólares, recuerden, de lunes a viernes, por 30 días. Como no son calendarios, son 30 días de lunes a viernes, el plan terminaría aproximadamente a los 45 días. O sea que yo voy a tener un retorno del 150% más o menos en 45 días calendario. Bien, perfecto. Aquí esta plataforma es muy sencilla. Ustedes pueden hacer un depósito aquí. Make Deposit y eligen el plan que quieran. Recuerden que hay tres planes. Yo les recomiendo este, el de 150%. Ustedes pueden invertir en el que quieran. Y aquí ponen el saldo que quieran invertir. Recuerden que el mínimo es 25. Yo invertí 100, pero vamos a hacer una prueba ficticia de inversión. Ustedes aquí, si quieren invertir 100, ponen 100. Y eligen, por ejemplo, si quieren invertir en Bitcoin, hacen clic aquí en Bitcoin y hacen clic en Spend. Ustedes pueden invertir por Alpasset Cash, por Payeer, por Perfect Money o cuando quieran re-invertir. Una vez que tienen ganancias aquí, ustedes pueden re-invertir desde aquí. Donde dice Spend Funds from the Account Balance Bitcoin. Quiere decir que aquí voy a invertir desde mis propias ganancias. Esto se llama re-invertir. Pero en esta vez, como ustedes son nuevos, van a elegir la plataforma, cualquiera de estas. Y hacen clic en Spend. Bien, una vez que ustedes hacen clic ahí, les va a señalar el plan que eligieron y van a confirmar que son 100 dólares y no les cobra ningún fees, ningún porcentaje por ese depósito. Hacen clic en Process. Y muy similar a las otras plataformas, le va a llevar a Compayment, le va a decir cuánto es lo que ustedes van a invertir. 0.0856700. Esto es por los 100 dólares, ¿verdad? Aquí ponen el email con el que se registraron en Palm Mills, ponen su nombre y aquí ponen su apellido. Y hacen clic en Complete Checkout. Bien, una vez que hicieron clic en Complete Checkout, les va a llevar a la dirección Bitcoin donde ustedes tienen que depositar. Tienen 15 horas 30 minutos. Van a ser igual, igual como les mostré en los otros videos, se dirigen a su cartera, a su cuenta, a su plataforma de Bitcoin, ya sea Zapo, ya sea Compayment, ya sea Bitso, ya sea cualquiera de las que ustedes tienen los Bitcoin y hacen el pago. Bien, van a ser a esta cuenta, o sea, a la que le aparezca a ustedes y van a depositar esta misma cantidad, tal y cual acá les muestra. Ustedes van a copiar esta misma cantidad y le van a hacer el depósito a Palm Mills. Les va a llegar en un corto tiempo de unas horas, ya les llega el pago y automáticamente se les va a reflejar. Se les va a reflejar, yo voy a volver hacia atrás, porque voy a eliminar este depósito, yo no quiero depositar nuevamente, era para que ustedes más o menos vieran. Les va a llegar un email, bien, un email con ya el depósito hecho y se les va a reflejar aquí abajo, va a decir total depósito 100 y automáticamente va a empezar a correr. Vamos a ver el tema de las ganancias, ¿verdad? De ustedes. Bien, entonces recuerden que aquí es para depositar, aquí es para retirar dinero. Vamos a Withdraw Funds. Y ya que estamos aquí, vamos a ver si podemos hacer el retiro. Yo tengo en Bitcoin, aquí ya me lo marca, bien, esta es mi wallet, entonces aquí me dice que tengo 5 dólares para retirar, lo marco aquí, pongo cuánto tengo para retirar. En este caso tengo solo 5, le voy a marcar el total 5 y voy a hacer clic en Request. Bien, acá me dice que me va a pagar por Bitcoin a esta cuenta que yo ya se la di de antemano, que es mi billetera electrónica. Bien, y me va a pagar esta cantidad de Bitcoin, 0.00425003 Bitcoin, equivalente a 5 dólares, bien. Bien, una vez que estoy de acuerdo con estos números, le doy clic a confirmar, confirmo. Lo mismo sería el procedimiento, recuerden, para dólares, ¿verdad? Perfect money, buyer, además en cash. Yo porque voy a estar invirtiendo generalmente y mayormente por Bitcoin. Bien, acá dice que el retiro ha sido procesado perfectamente. Y aquí ya me marca 0, bien, quiere decir que ya está pronto el retiro. Si yo voy a historiar de retiros, aquí vemos que me dice retiro 5 dólares el día 26, 14 PM. O sea, hoy acabo de hacer el retiro. Bien, entonces, una vez que me llegue el pago, yo voy a estar pausando este video en unos momentos y voy a esperar que me llegue el pago para mostrarles si realmente me pagó la cantidad de 5 dólares a mi billetera Bitcoin. Bien, bueno, ustedes pueden ir acá. Bueno, como les decía, el historial de ganancias. Los referidos, ustedes pueden entrar aquí. Aquí, este, cuántos referidos tengan. Yo esto lo estoy promocionando en este momento, por eso no tengo referidos. Y aquí pueden sacar su link de referido y pueden, también, tienen los banners para pegar en su página web, ¿verdad? En la que estén promocionando. Pueden usar cualquiera de estos banners. Y aquí tienen el enlace, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, este sería mi enlace. De aquí mismo ustedes lo pueden sacar. Bien. Bueno, nada más. Esto es así de simple. Ustedes invierten y ganan cada día de lunes. Recuerden que de lunes a viernes van a recibir sus ganancias. Voy a pausar este video y vuelvo. Quizás me tome unas horas, no sé cuándo me va a llegar el pago. Pero cuando lo tenga en mi cartera de Bitcoin, se lo voy a mostrar para que podamos cerrar este video efectivamente y viendo si el negocio, esta empresa, paga o no paga. Nos dejo y volvemos en unos momentos. Bueno, después de unos minutos, aquí vuelvo y veo que el total de retiro son 5 dólares y me voy a dirigir a mi cartera Bitcoin y veo que hace menos de un minuto me llega aquí el pago de Palm Mills. Aquí está la cantidad que me dijeron que me iban a pagar. Exactamente. Me acaban de mandar el dinero. Aquí están pendientes. Yo en esta tenía un dólar y aquí me suma el total de 6 dólares, los 5 que yo había pedido. Entonces aquí estoy recibiendo el dinero. Amigos, confirmado. Palm Mills paga y no tengan problemas de invertir. Palm Mills paga. Se está teniendo unos buenos beneficios. Hay que aprovechar. La empresa está en crecimiento. Tiene pocos días de iniciado. Así que les invito a invertir en esta empresa de biocombustibles, de aceites, de petróleo. Así que, obviamente que como todos estos negocios, les digo, inviertan con responsabilidad y bajo... Inviertan con moderación, perdón, y bajo su responsabilidad, ¿bien? Recuerden que estas empresas son de un riesgo moderado a alto. Así que, por más que yo les estoy ofreciendo las mejores y las más seguras, ya que yo las he estudiado antes de invertir, también tengan precaución porque uno no está libre de nada en esto, ¿verdad? Bueno, los dejo. Me da gusto trabajar con ustedes. Espero que todos estos videos les ayude a ustedes poder generar dinero, a que puedan invertir, sobre todo, como les vengo recomendando, en Bitcoin. Inviertan en Bitcoin. Si no tienen, comuníquense conmigo a ver cómo podemos hacer para hacerse de Bitcoin, para poder tener su tarjeta y poder cobrar el dinero por cualquier cajera automático. Yo después voy a estar sacando y retirando dinero en un cajero automático. Les voy a mostrar un video para que ustedes vean que es real, que la criptomoneda también se hace efectivo. El Bitcoin va a ser la moneda del futuro. ¡Felices ganancias! Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!